Después de más de 10 meses en prisión, el periodista José Rubén Zamora fue condenado por lavado de dinero. Que José Rubén Zamora Marroquín es responsable penalmente en grado de autor del delito de lavado de dinero u otros activos. Que por dicha infracción a la ley penal se le impone la pena de seis años de prisión inconmutables. Sin embargo, fue declarado inocente de los otros dos delitos imputados por el Ministerio Público, que había pedido una pena de 40 años de prisión. Se absuelve a José Rubén Zamora Marroquín de los delitos de chantaje y tráfico de influencias. Zamora deberá pagar una multa equivalente a 40 mil dólares. Y la multa de 300 mil texales, que en caso de no hacerla efectiva, se procederá a trabar embargos sobre bienes suficientes. Antes de escuchar el fallo, Zamora reiteró que todos sus derechos fueron vulnerados. Organizaciones sociales han manifestado su inconformidad con este y otros procesos impuestos a Zamora, considerando que se trata de una persecución por las investigaciones publicadas en el diario El Periódico, que cerró el pasado 15 de mayo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. ¡Gracias!